...en directo desde el Sexto Consejo Descentralizado de Ministros. Adelante, Gustavo Malma. Gracias, Jennifer. Retomamos nuestra transmisión desde el Coliseo La Montera, en Chivay, donde se está dando inicio al Sexto Consejo de Ministros Descentralizado. Escuchemos. El Vice Ministro de Hacienda, señor Carlos Oliva. El Presidente Regional de Arequipa, señor Juan Manuel Guillén. El señor Elmer Cáceres, alcalde provincial de Cayoma. El señor Florentino Alfredo Segarra, alcalde provincial de Arequipa. El señor Víctor Antonio Chávez, alcalde provincial de Camaná. El señor Santiago Neira, alcalde provincial de Carabelí. El señor Héctor Raúl Cáceres, alcalde provincial de Castilla. El señor Miguel Ángel Manchego, alcalde provincial de Condesullos. El señor Miguel Román Valdivia, alcalde provincial de Islay. El señor Ángel Ibargüen Ortegal, alcalde provincial de La Unión. Asimismo, agradecemos la presencia de los congresistas de la República por la región Arequipa. Señora Ana María Solórzano. Señor Justiniano Apasa Ordóñez. Señor Tomás Amudio Briseño. Así como de los alcaldes distritales y demás autoridades de la región Arequipa. Acto seguido, palabras de bienvenida del Presidente Regional de Arequipa, señor Juan Manuel Guillén. Señor Presidente del Consejo de Ministros. Doctor Juan Jiménez. Señores Ministros de Estado. Señores alcaldes provinciales, señores alcaldes distritales, señores congresistas, amigas y amigos. Señores, para la región Arequipa y para nosotros en particular, es de suma satisfacción tener la visita del Consejo de Ministros en pleno. Bueno, le corresponderá al señor Premier explicar la ausencia temporal de nuestro Presidente, pero quisiéramos expresarles a ustedes la satisfacción por su visita, por su presencia. Gracias, señor Presidente, las esperanzas que el pueblo arequipa en su conjunto pone en esta visita y las expectativas enormes para que al concluir la reunión, todas esas expectativas, o gran parte de ellas, encuentren el camino adecuado para su realización. Queremos dejar constancia, señor Premier, de nuestro reconocimiento por el esfuerzo que está desarrollando el Gobierno Nacional. Veniendo todos ustedes a esta reunión de trabajo, a esta sesión del Consejo de Ministros, queremos a la vez expresar que de parte de las autoridades de la región Arequipa, tanto del Gobierno Regional como de los gobiernos locales, provinciales o distritales, estamos completamente dispuestos a asumir tareas y responsabilidades para que el trabajo sea trabajo conjunto, compartido, estableciendo y determinando objetivos comunes, como estamos haciéndolo ya en diversas actividades. En la reunión que tendremos a continuación expresaremos cuáles son las expectativas y las esperanzas principales de nuestra población y esperamos, como de costumbre, las respuestas que siempre han sido respuestas claras de parte del Gobierno, cuyo Ministro usted preside y que preside nuestro Presidente Ollantumal. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes, señores Ministros, bienvenidos a Arequipa y ojalá que, según los resultados de la reunión, tengamos la oportunidad de nacionalizarlos a esta República Independiente de Arequipa. A continuación, palabras del Presidente del Consejo de Ministros, señor Juan Jiménez Mayor. Muchas gracias, señor Presidente Regional de Arequipa, doctor Juan Manuel Guillén, señores Ministros, señores alcaldes provinciales, señores alcaldes distritales, señores congresistas, señores funcionarios, amigos de la prensa. Progreso para todos, reza el lema del Gobierno Nacional. No es una frase hueca o sin sentido, sino una frase que recoge la actuación del Gobierno. El Gobierno Nacional, cuando se trata de realizar obras, de realizar acciones para la población, de brindar mejores servicios, no actúa políticos, no actúa políticamente, actúa sin banderas políticas. Lo que buscamos firmemente es que efectivamente los derechos de las personas, los derechos de los peruanos y las peruanas, tengan contenido real. El agua, el saneamiento, la conectividad, la salud, la educación, la justicia, son servicios y, por supuesto, infraestructura que el Gobierno Nacional está impulsando en todo el país. Hoy día, estamos en Arequipa, una región ejemplar, una región que está progresando, una región que tiene indicadores muy interesantes de progreso, de acción, de infraestructura, que queremos saludar también desde el Gobierno. Una conducción responsable de sus autoridades y creo que esto es importante valorarlo como Gobierno Nacional. Aquí está el Gobierno Nacional para trabajar con las autoridades regionales y locales a efectos de impulsar el desarrollo que necesita el país. Tenemos muchas brechas de infraestructura. Nos faltan pistas, nos faltan saneamiento, nos falta salud, nos falta educación. Precisamente para eso hemos venido aquí a Arequipa, a esta región que tiene tanta historia para el Perú, la capital constitucional del Perú, la capital del sur del Perú que ha generado una serie de hombres valientes, de mujeres valientes para el país y, por supuesto, acontecimientos históricos que todos rememoramos. Estamos muy contentos de estar aquí en Arequipa, señor Presidente, para poder trabajar conjuntamente con usted, sus funcionarios y sus alcaldes en la mejora y el progreso de Arequipa. Esta sesión está buscando justamente alcanzar las líneas de trabajo maestra para la región para los próximos años. El objetivo del gobierno es trabajar conjuntamente con usted, con los alcaldes, en justamente el progreso que requiere Arequipa, la necesidad de que podamos llegar a todos los arequipeños y que podamos darle inclusión social. Este gobierno enfatiza muchísimo el tema social y es uno de los aspectos que también hemos venido hoy día a hablar con ustedes a efectos de ver de qué manera toda la agenda social que requiere Arequipa también requiere el impulso de la región y el impulso de sus alcaldes. Hace algunos días decíamos que no todo es fierro y cemento. Hay muchas acciones que necesitamos hacer en temas sociales, en temas de ayuda en educación, en salud, en temas que no se miden con fierro y cemento, sino básicamente con la acción de funcionarios, con la acción de maestros, de médicos, de funcionarios que tienen que hacer mejor su trabajo para el país. El señor Presidente de la República llegó esta mañana al aeropuerto de Arequipa. Estábamos por subir a los helicópteros que nos han traído aquí, a esta ciudad, y lamentablemente recibimos una noticia en relación a un accidente de la señora Nadine Heredia, de su esposa, de la primera dama, y como es natural, él decidió regresar a Lima para atender esta urgencia personal que afecta, por supuesto, a todos, porque creo que es importante que podamos preocuparnos por este tema. El Presidente, esperamos que pueda retornar aquí a la ciudad, es su deseo, me lo dijo personalmente antes de que podamos venir a esta ciudad, y esperamos que la gravedad del accidente no impida que el señor Presidente esté esta mañana y este día con nosotros. De todos modos, queremos avanzar en la sesión, queremos que el trabajo técnico que vamos a hacer acá con ustedes podamos realizarlo. El Presidente, además veníamos en el avión hablando sobre los temas que se van a precisar esta mañana con ustedes, los compromisos, en fin, una revisión general. Este es un tema que no se improvisa. Cuando venimos a estas sesiones del Consejo de Ministros de Centralizado, realizamos un trabajo muy serio en cada sector con la región, revisando la agenda de trabajo conjunta de desarrollo y progreso para todos. Repito, repito, como reza el lema del Gobierno Nacional. Queremos agradecer a la región Arequipa por la acogida, por la preparación que hemos tenido para este Consejo de Ministros de Centralizado, hemos tenido semanas de trabajo para poder preparar esta reunión con el Presidente Regional y sus funcionarios, y tenemos la más grande expectativa de resultados positivos para la región y para el país, para poder efectivamente generar la felicidad de los arequipeños, que es lo que quiere el Gobierno Nacional también. Así que agradecemos muchísimo la acogida, y queremos informarles a ustedes que vamos a comenzar este Consejo de Ministros de Centralizado a efectos de poner en marcha las acciones de gobierno en la región, y por supuesto los compromisos con la región Arequipa en estas tareas de gobierno. Muy bien, entonces vamos a comenzar la sesión, distribuiremos luego una nota, un comunicado, respecto al tema que he señalado, respecto al Presidente de la República, y lo haremos a la prensa para que tengan toda la información, no se preocupen que la tendrán, y esperamos que todo sea solucionado a la brevedad posible y que el Presidente pueda estar aquí como esperamos. Muchas gracias, señores de la prensa, y los invitamos a que esperen fuera de la sala, que nosotros continuaremos el trabajo. Muchas gracias. Han sido las palabras del Premier Juan Jiménez Mayor, quien ha explicado la momentánea ausencia del Presidente de la República, quien ha tenido que retornar a la capital, para estar acompañando a su esposa, la primera dama Nadine Heredia, quien ha tenido un accidente en horas de la mañana. Preocupado por este tema, el mandatario que ya estaba en la ciudad de Arequipa, retornó, pero se espera que en su agenda se mueva, se pueda adecuar para que pueda llegar el Presidente a participar en esta sesión descentralizada, sexto Consejo de Ministros en la ciudad de Chivay, en Arequipa. En esos momentos ya va a comenzar la sesión privada entre los ministros y los alcaldes, para poner de manifiesto los intereses de sus proyectos a ejecutarse, y el interés del gobierno por resolver los problemas sociales que existen en esta ciudad, en esta región. Con más información, estaremos retornando en cualquier momento. Jennifer, retornamos a Estudios Centrales contigo. Así es, muchísimas gracias, pues, a Gustavo Malma. Usted va a tener igual los detalles de los acuerdos a los que se lleguen en esta sexta reunión de Consejo Centralizado de Ministros en la ciudad de Arequipa, en la región de Arequipa, en la provincia de Cayoma. Aluna en punto, en la diciembre de la tarde de TV Perú Noticias sobre usted. Siga disfrutando de nuestra programación. Permiso.